Vamos con Mario Solís desde Argentina, Buenos Aires. Che, buenos días, Mario. Buenos días, Joaquín. Muchas gracias por esta presentación. Y bueno, comenzamos la mañana con esta noticia. El OS9 de Carabineros detuvo a dos sujetos vinculados al asesinato del suboficial mayor Daniel Palma, que recordemos ocurrió el pasado miércoles en Santiago de Chile. La captura de ambos se produjo durante un operativo realizado durante las últimas horas en la comuna de Quinta Normal. Se trata de dos de los tres sujetos cuyos rostros fueron discundidos durante la semana pasada como sujetos de interés. Uno de ellos es el venezolano Luis Lugo y otro que solamente se había revelado su foto. Él fue identificado como Oivar Lixion Garcés Briceño, también de nacionalidad venezolana. De esta forma, Carlos Cortés, cuya identidad se reveló el día jueves, aún se mantiene prófugo. El primero en caer fue Garcés, que fue encontrado en una habitación donde también estaba el pasaporte de Lugo. El primero fue llegado voluntariamente a una unidad policial, donde prestó declaración. Tras tomársele las huellas, se le posicionó los dos vehículos utilizados durante el crimen de su oficial mayor, Daniel Palma. Los aprendidos ya fueron llevados a una unidad policial para luego pasar a control de detención y se espere que se entregue durante la mañana los detalles de la captura de ambos sujetos. Exacto, Mario. La noticia se concentra en el OS9, en las cercanías de la comuna de Macul. Una noticia relacionada a este hecho, según informan Luis Lugo Machado, sería el autor material del asesinato del suboficial mayor, Daniel Palma. Mario Solís. Efectivamente. Bueno, noticia que está probablemente en desarrollo y se está a la espera, bueno, yo creo que es cuestión de días, quizás horas, ojalá, la detención del tercer implicado, porque creo que todo el país pide justicia en este caso, este nuevo mártir de carabineros de Chile. Exacto. Recordar que este fin de semana, Mario, fueron los velatorios y el funeral del carabinero Daniel Palma, a quien reiteramos nuestras condolencias a la familia, institución y a la ciudadanía de nuestro país por este lamentable hecho. Un hecho que conmocionó a todo un país, Mario. Y también, bueno, a nivel internacional, podíamos ver el día jueves, cuando fue trasladado el féretro, del suboficial Mayor Palma, por las carreteras. Se apreciaba la gente como empatizaba con este hecho. Un hecho que conmocionó a todo Chile, Mario. Correcto. Y en este contexto es cuando se presentó también durante este fin de semana este nuevo plan de seguridad que se ha denominado Calle sin Violencia. Este plan que fue presentado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves. Exacto. Y tiene una serie de aspectos que hay que destacar y esto abarcaría al 50% de la población donde se concentran los delitos más violentos y a 30 comunas de nuestro país. ¿Esto qué es lo que incluye este plan Calle sin Violencia? Incluye persecución penal, incluye patrullajes policiales, control y fiscalización de armas y fundamentalmente buscar a prófugos de la justicia e intervención de barrios. Esto podríamos calificar incluso si tratamos de buscar un símil dentro de la historia policial de nuestro país que vendría siendo casi una operación rastrillo. En el fondo tratar de mantener el máximo control sobre las comunas que normalmente tienen la mayor cantidad de denuncias por delitos ya sean violentos o no. Y la policía no se puede en este informe. Sí. Bueno, Mario, con respecto a este tema de las 30 comunas en este plan dado por el gobierno por este hecho también 30 comunas solamente van a estar incluidas en este plan Calle sin Violencia se refirió la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei se pronunció con respecto a esto y criticó al gobierno que muchas de las comunas van a quedar fuera de este plan o sea, estas 30 comunas incluidas en este plan del gobierno sin duda son las demás las que tienen más urgencia en cuanto a hechos de violencia en cuanto a la seguridad pero algunas comunas quedan fuera entonces desde la oposición están reclamando eso Claro, es que también hay que entender que sería utópico por darle algún significativo la figura de lograr un plan de estas características en el 100% del territorio claramente hay comunas que tienen más urgencias hay más comunas que registran la mayor cantidad de delitos por lo tanto es totalmente coherente que en ese sector se tenga que comenzar además que recordemos que ya lo dijo también la vocera de gobierno Camila Vallejo ellos durante este gobierno se han percatado de la gran cantidad de deficiencias que contenía el cuerpo de carabineros se le ha implementado de la infraestructura pero sí hace falta una gran cantidad de personas hace falta una gran cantidad de contingentes para poder justamente solucionar todo este conflicto Exacto Mario bueno, habló la alcaldesa de Providencia Abilín Matei criticando al gobierno por esta política dada por este anuncio también obviamente habló el alcalde de la Florida Rodolfo Carte que pronunció que aunque les gustaría que sus vecinos estén protegidos por este programa les parece que es una inmoralidad abandonar decenas de otras comunas que viven los demás las demás problemas entonces habló la oposición fuertemente Bueno obviamente siempre van a haber críticas al respecto también durante las últimas horas se conoció también la declaración del Senado de Luceno Cresco que se opone por ejemplo a un estado de excepción constitucional de la región metropolitana en fin yo creo que este plan de todas formas es un avance hay distintos procedimientos que se van adoptando por parte de carabineros por lo tanto hay que poner bastante atención en ello y tratar de darle la mayor apoyo posible Exacto Mario vamos a detenernos un poco en el informe de las noticias porque estamos con Luciano Ortega en el lugar donde se concentra la noticia está Luciano buenos días Luciano Muy buenos días Joaquín ¿Cómo estás ahí en el estudio? Muy buenos días Mario ¿Estás bien? Nos encontramos aquí en la comuna de Niñoa por el tema del carabinero que fue asesinado en el crimen de semana o sea durante la semana Joaquín estaba esperando ahí la vocería que puedan hablar algunas autoridades con la imagen de Talín Cepeda estábamos viendo en este momento Exacto bueno estamos a la espera que las autoridades hablen Mario está el subsecretario del interior ¿Qué otra autoridad hay? Mira y te entrego te comento Joaquín que tenemos adentro por lo menos al subsecretario Manuel Monsalve también tenemos al subsecretario Vergara tenemos al director de Carabinero Ricardo Ñañez que está ya adentro estaban esperando que ellos ingresaran para que se les pueda dar la información oficial nosotros estamos aquí a la espera junto a todos los medios de prensa esperando respuesta así que ahí lo vamos a estar manteniendo informado Joaquín Sí según informan los detenidos van a ser durante esta tarde llegados a los tribunales de justicia para ya conocer su sentencia por parte de el poder judicial vamos a estar atentos a las declaraciones de las autoridades del general director de Carabineros Ricardo Ricardo Ñañez vamos a estar atentos también a lo que diga el subsecretario Monsalve ¿cómo se ve el ambiente ahí Luciano? Bueno en el ambiente aquí estamos espectacular la respuesta Joaquín te comento que estas personas fueron detenidas en la comuna de Quinta Normal damos un momento Joaquín Exacto bueno estamos con Luciano Ortega en el lugar donde se concentra la noticia ya hay dos detenidos por el caso del asesinato del sub del del carabinero que ustedes Daniel Daniel Palma Exacto Daniel Palma así que vamos a dejar a Luciano que esté concentrado ahí para cualquier momento volver contigo Luciano Exactamente nosotros vamos a recabar más información y volvemos cuando tengamos toda la información por el congente para dar a los televidentes no se separe de la sinfonía de Televisión Nacional Angélica que le mantenemos informado también en cámara desde la comuna de Ñuñoa regresamos a Buenos Aires con las informaciones con las noticias de contingencia junto a Mario Solís Correcto y vamos a pasar también a otra área de la seguridad porque Atento Joaquín disculpa disculpa Mario en este momento se están preparando para poder dar la conferencia están apareciendo las autoridades en el OS9 en la comuna de Ñuñoa estamos con Luciano Ortega en el lugar donde se concentra la noticia donde se concentra la prensa porque ya van a hablar las autoridades estamos en vivo y en directo aquí en TN Contigo el matinal que te informa en esta jornada de día lunes donde Exactamente Joaquín ahí vemos algunas autoridades que se están preparando Perfecto Ya Ahí sí lo puede tomar la cámara de Tailin Exacto Hay mucha prensa Ahí se ve el general Ahí se está preparando el director general de Carabineros Ricardo Ñañez Perfecto Vamos a estar atentos a sus declaraciones Ahí vemos como También tenemos al subsecretario Manuel González que se está acercando también Perfecto Vamos a estar atentos a este comunicado de prensa con respecto a los dos detenidos por el caso Estas son las imágenes en vivo y en directo que tenemos a través de la pantalla de televisión nacional angélica va a hablar el director general Ricardo Ñañez Escuchemos Joaquín y Mario Escuchemos con atención Vamos a estar atentos a las declaraciones del general director Ricardo Ñañez Habla aquí en directo en vivo y en directo para Televisión Nacional Evangélica La detención Lo escuchamos También está el fiscal nacional que llegó a ese lugar Escuchamos el departamento S9 el fiscal fiscal interior el fiscal nacional y el fiscal que se ha estado liderando junto a lo del tipo investigativo esta investigación que para nosotros era utilitaria y no solamente para nosotros sino que también hablo de los 19 millones de chilenos que estaban muy atentos al trabajo que se estaban haciendo para lograr la detención de quienes tuvieron el vil ataque el cobarde ataque que finalmente terminara con la vía de Daniel Palma nuestro marco Quiero señalar primero que nada agradecer a toda la comunidad por toda la información que hicieron llegar a través de diferentes canales para poder obtener antecedentes que permitieran ir dilucidando los hechos segundo al fiscal que estuvo a cargo de liderar esta investigación junto a los equipos investigativos de la dirección de investigación criminal de los 19 particularmente porque no han descansado desde el primer momento y cuando digo no han descansado es porque no han dormido y han trabajado incansablemente para poder lograr cierto la detención el día de hoy de dos personas que se encuentran vinculadas directamente en los hechos fatales ocurrieron el día en que falleció el su oficial mayor Daniel Palma Yañez no voy a entrar en los detalles de la investigación porque creo que es necesario que lo haga quienes tuvieron una caro que tienen la mayor cantidad de detalles pero sí solamente agradecer que hemos cumplido con la promesa que le hicimos a la familia esto trae un poco de tranquilidad a sus deudos y particularmente a la familia institucional y a sus compañeros de la cuarta que sería su oficial mayor Daniel Palma Yañez General ¿Cuánto faltan por detener? Bueno eso fue una parte de la investigación que llevan a cargo fiscal yo no voy a entrar en los detalles porque obviamente todavía esto sigue en desarrollo en curso y obviamente entregar información como le dije anteriormente a veces al dar más de la cuenta de una investigación termina finalmente entorteciéndola General pero ellos confesaron el delito particularmente en respecto a la investigación insisto quien va a entregar los antecedentes el fiscal porque sabe qué es lo que puede decir y lo que no se debe decir para no entorpecer la investigación propiamente tal ¿Está preso General? Yo muy bien quiero agradecer el trabajo de ese nuevo de Carabineros que le han transmitido también personalmente el equipo que estuvo trabajando en estas justizas reconocer especialmente el trabajo tal como señaló el fiscal de Añez del fiscal Felipe Jalibarí del fiscal Meneses que han trabajado muy duro para poder determinar ubicar a estos dos sujetos de terminar con su detención para seguir trabajando tenemos que presentarlo ante la justicia hoy en la tarde las diligencias continúan tal como señaló el general de Añez hasta que establezcamos absolutamente qué loco ocurrió en este caso pero vamos a seguir trabajando tal como lo hicimos con los asesinos con los presuntos asesinos del cabo del suboficial mayor Alex Alassar hoy día se encuentra en prisión preventiva tal como los fiscales hicieron en que fue con los presuntos asesinos de la suboficial mayor Rita Garrido hoy día los fiscales de la regional de la suboficial mayor David Palma eso nos tiene satisfecho pero vamos a seguir trabajando tal como lo hemos venido analizando la palabra al fiscal Felipe de Ibarri que es el que está a cargo de las diligencias y quien mejor puede saber qué es aquello que podemos compartir y qué es lo que tiene que marcar ahí vamos a escuchar también como ustedes saben se han usado una investigación robusta con bastante evidencia evidencia científica declaraciones y todo lo que hemos podido recabar en estos cuatro días desde que sucedió este lamentable crimen en estos momentos tenemos a dos personas detenidas con orden de detención con visos y presunta participación en el crimen del carabinero del Cabo Palma hoy día en la tarde en la audiencia de formalización se van a ventilar todos estos antecedentes vamos a poder efectivamente demostrar ante el tribunal las evidencias que tenemos hasta el momento y las diligencias que estarían pendientes tanto para los diputados que aún no han sido detenidos tenemos uno que ustedes ya saben está identificado también mantiene orden de detención que nos ha salido propusamente en la prensa que sería Carlos Cortés estamos haciendo todas las diligencias necesarias para identificar a los otros participantes y para poder detener a Carlos Cortés dentro del tiempo inmediato ¿Cuántos quedan fiscal? y si se van a difundir nuevas imágenes de los que están siendo buscados esas son diligencias de investigación que están en desarrollo las vamos a ventilar hoy día en la audiencia lo que podemos decir es que las dos personas que están detenidas tienen participación en estos hechos estamos efectivamente determinando si las vinculamos en calidad de autor en calidad de cómplice en calidad de incuridor hay diligencias todavía que están pendientes y lo vamos a ventilar hoy día en la audiencia de formalización como corresponde fue garantía dentro de los vehículos ahí estamos escuchando Joaquín y Mario a Fiscan pero está dando el tema de los dos detenidos estamos atentos escuchando no está entre los sujetos que habíamos difundido en las fotografías anteriormente hay un teléfono que se encuentra en Concepción ¿es clave en esta diligencia? le digo todas estas diligencias nosotros las vamos a ventilar en la audiencia de formalización hoy día que es la oportunidad y la instancia donde tenemos que determinar las evidencias y las presentaremos tanto ante la defensa como ante el juez de garantía quien disparó está dicho hay una pregunta que se hace mucha gente que no podemos brindar no podemos revelar en este momento son antecedentes que tenemos que revelar en la instancia que corresponda que es ante el juez de garantía muchas gracias confesaron el crimen bueno esta va a hablar en este momento el subsecretario Manuel Monza me escucha lo primero que quiero hacer como señal es reiterar los agradecimientos al trabajo de la fiscalía a la fiscalía a la fiscalía también al OS9 de Carabineros a través de quien está a cargo del OS9 de Carabineros Correa Belasco porque para los chilenos y chilenas que nos escuchan o que nos ven que están conmocionados por hechos de violencia y que demandan de las instituciones del Estado reacciones claras nítidas y fuertes el mensaje que aquí hay instituciones que tienen la capacidad para garantizarle Chile que no va a haber impunidad en delitos de esta naturaleza el trabajo que ha sido sin detenerse de la fiscalía y de Carabineros ha permitido llegar al punto de detención de detenciones que no son fáciles producto de que no hay constancia de la identidad clara no hay huellas y por tanto eso hace más difícil poder identificar a los responsables pero el trabajo incansable de la fiscalía y de Carabineros permite hoy día que hayan dos detenidos como ha dicho el fiscal habrá que determinar el nivel de responsabilidad si son autores son cómplices son encobridores pero son personas que sin lugar a duda participaron en los hechos y por tanto este es el compromiso que tienen las instituciones del país y la garantía que hay que darle también al país de que las instituciones no van a permitir impunidad en hechos tan graves y tan cobardes como el asesinato de su oficial mayor también muchas gracias vamos a escuchar nuevamente al director de Carabineros Ricardo Oñáñez también de la familia de todos los carabineros asesinados ¿se ha podido comunicar con la familia de su oficial mayor ha tenido contacto con ellos ¿qué le han dicho? no todavía no porque teníamos que primero esperar tener los antecedentes de parte del fiscal que es lo que en concreto hay pero obviamente vamos a tomar contacto con ellos para entregarles mayores detalles y que obviamente ellos van a estar siempre al tanto de los resultados es un compromiso que asumimos con la familia y eso va a ser así y quería preguntar también por las declaraciones de la ministra de interior Carabineros el día de ayer cuando se le pregunta por lo ocurrido en San Antonio ¿qué le parecen aquellas declaraciones cuando ella dice que eventualmente podría cambiarse la configuración eventualmente penal acerca de la minera que disparó al conductor que atropelló al carabineros se le está preguntando en general con lo ocurrido el fin de semana en la comuna de San Antonio pero yo lo que sí le puedo señalar es que yo conversé personalmente con el funcionario y los antecedentes que yo manejo por parte de la investigación que se había abogado en San Antonio es que tiene todo mi respaldo no solamente el funcionario sino que también todo el apoyo jurídico y entendemos que el uso que hizo el caño del arma fue para defender a un funcionario que se encontraba en ese minuto siendo aprisionado por el otro vehículo que quería arrancar por lo tanto entendemos que hubo un uso legítimo del arma para proteger la vida y la integridad de su compañero que lo acompañaba en ese minuto en el servicio ¿cómo se ha hecho el vehículo? el que se encuentra bien está hospitalizado tiene que ser sometido a una retenencia magnética para poder establecer sin tener alguna lección de otro carácter pero está sin que es ubical está con su señora en Santiago yo lo visité y el funcionario Palma me reúne el día yo en Valparaíso con él también para ir viendo los alcances en materia del apoyo jurídico que le ha llamado por imprimir aunque entendemos que de acuerdo a las declaraciones que hizo el fiscal de San Antonio y el funcionario de la PDI había existido una agresión iniquitima hacia los carácteres General volviendo al tema de que General se le está preguntando al General Director ya estamos atentos escuchando perfecto obviamente los riesgos a los que se enfrentan los carabineros son riesgos que son propios de la función policial y las decisiones que tienen que tomar los carabineros son decisiones que tienen que son en fracciones de segundo y por lo tanto eso es lo que hace muy complejo el ejercicio de la función del carabinero cuando está en terreno no hay mucho tiempo para pensar no hay mucho tiempo para meditar sino que solamente para reaccionar frente a las decisiones que se están viviendo de tanta violencia en el último tiempo General respecto al caso de las diligencias que se realizaron es importante saber para la ciudadanía y para un tema que ha sido muy mediático quien dispara está con peso y está detenido porque o estaba hablando de la detención del grupo de protección entendiendo lo que esto solamente puede revelarse en la audiencia por manifestación que tenga en el día de hoy así que cuando se haga esa audiencia se van a tener mayores detalles respecto a su investigación lo importante para el país es que ya hay no detenido hay resultados y hay un trabajo profesional de tanto y tranquilidad a la familia la última pregunta fue clave fue clave la colaboración de la gente hay un punto entiendo que hay materia de investigación que no se puede entregar más detalles pero hay un punto que fue colaboración de la ciudadanía que permitió llegar a estas personas muy muy importante y por eso partí yo agradeciendo a la comunidad que entregó información mucha información que fue procesada y toda fue verificada y que permitió entregar antecedentes que para el fiscal y para su equipo de trabajo permitieron poder ir obteniendo antecedentes solo para confirmar ese punto importante es un teléfono en Concepción solamente puedo decir eso el fiscal lo va a aclarar en la audiencia muchas gracias bueno juaquín escuchábamos al fiscal y al director de carabineros exactamente comento que ahora tenemos información actualizada ya tenemos que se tiene a esta hora de la mañana a dos detenidos que eran sujetos de interés vamos a intentar ahí hablar nos vamos a intentar acercar si nos puede acompañar también para que nos pueda dar declaraciones a ver general vamos a vamos a ver si podemos tener palabras de fiscal fiscal no parece que nos va a dar declaraciones vamos a tenemos a Manuel al subsecretario Manuel Monsalve perfecto bien esos fueron los detalles que pudo dar el director general de carabineros Ricardo Añani también el subsecretario Manuel Monsalve que en este momento se está retirando de las dependencias de el OS9 de carabineros en la comuna de Ñuñoa Joaquín aquí estamos viendo en directo te agradecemos vamos a ver si podemos sacarle alguna cuña al subsecretario no están diciendo que no joder pero ahí por la canada de Joaquín y Mario se están retirando las distintas autoridades te agradecemos Luciano como te agradecemos Luciano por el despacho muchas gracias Joaquín ahí nos mantenemos en contacto a cualquier información para que la gente se pueda quedar en televisión exacto Luciano para resumir lo que las autoridades entregaron el detalle de las detenciones de los dos detenidos con de nacionalidad venezolana estamos junto a Mario Solís nuestro periodista para comentar las declaraciones de las autoridades acerca de lo ocurrido ya la semana pasada con exactamente Luciano Joaquín tenemos disculpa que te interrumpa tenemos en este momento al déjame ver déjame ver al director general Yañez perfecto que está hablando de esto vamos a acercarnos escuchemos escuchemos con atención ya lo dije que la colaboración de la comunidad fue tremendamente importante y relevante hay información que se entregó que fue muy importante pero esos antecedentes lo va a llegar el fiscal hoy día con su equipo en la audiencia general ¿cuántos quedan por la otra parte? ya lo dije el fiscal no puedo entregar más antecedentes como parte de la decantilación pero finalmente ahí estaban las declaraciones del general director de carabineros de carabineros Ricardo Yañez para para resumir Mario el fiscal Felipe Olivarí sentenció que los detenidos tienen participación en estos hechos palabras textuales del fiscal Felipe Olivarí Mario Mario volvemos contigo correcto para contar las declaraciones estamos escuchando las declaraciones de las autoridades con respecto a este tema también hay que tener presente que hay mucha información que lamentablemente no es el momento de entregar cuando estamos hablando de una investigación que está en desarrollo cuando estamos hablando que una tercera persona un tercero sujeto de interés como se califica en este tipo de casos cualquier tipo de comunicación que salga desde las instituciones policiales hacia el exterior puede ser utilizada justamente como efecto disuasivo por parte de los delincuentes o de los posibles recordemos que hasta que el tribunal no se pronuncie son imputados por lo tanto bastante prudente la información que se ha entregado es la que la población necesita saber y todo el resto se irá conociendo en el transcurso de la formalización de cargos por parte de la fiscalía en este caso bueno el subsecretario Monsalve agradeció al OS9 de Carabineros por su gran trabajo y el general director de Carabineros aprovechó también bueno ahí los periodistas aprovecharon de comentarle lo sucedido con las declaraciones de la ministra Carolina Toad ministra del interior en una entrevista este fin de semana en televisión declaraciones que están siendo cuestionadas por la opinión pública y también por el mundo político y a la vez el general director Yáñez agradeció la colaboración de la ciudadanía en esta investigación Mario correcto bueno obviamente siempre la participación de la ciudadanía es fundamental en distintas áreas desde el comienzo desde muchas veces cuando alguna persona tiene alguna información que es de interés por las policías es preciso que la difundan que la entreguen por otra parte también el no entorpecer investigaciones porque esto lamentablemente creamos o no aunque en unos sectores sociales que han presentado su malestar esto requiere allanamientos requiere justamente ingresar algunas propiedades solamente con el fin de lograr llegar a hacer justicia que es lo que se está esperando en este momento exacto para ya concluir y cerrar la noticia del momento Carlos Cortés cuya identidad se reveló el jueves pasado se mantiene prófugo de la justicia de carabineros y esperamos tener noticias durante esta jornada de este prófugo de la justicia y esperamos tener que aparezca para poder ser juzgado por la justicia chilena Mario avanzamos en las noticias en lo que se espera bueno y tal como le estábamos diciendo en su momento con respecto a otra área de la seguridad también tiene que ver con la conducción con manejar un vehículo hay una investigación que se presentó durante los últimos días de Australia donde junto a otros 61 estudios se concluyó que las personas que duermen menos de 5 horas al día tienen 15 veces más probabilidades de sufrir un accidente automovilístico la estadística sostiene que en el 20% de los accidentes automovilísticos registrados en el país oceánico fueron atribuidos a la fatiga o al cansancio de acuerdo a los investigadores esto demuestra que la falta de sueño puede significar exactamente los mismos riesgos que conducir en estado de de edad en eso el trabajo que nos la información que nos puedan entregar siempre será bien recibida yo se lo preguntaba y usted también reconoce que no se puede ahí se nos está colando un audio sigamos Mario continuemos me parece que está ahora te escuchamos Mario ya bueno los autores de esta investigación se percataron que los siniestros provocados por conductores alcoholizados en Australia disminuyeron en los últimos 20 años por diferentes motivos como la inversión en la educación pública como el mayor autocontrol la presencia policial en las autopistas y las propagandas que obviamente se van entregando pero este factor que es lo que estaba señalando recientemente el factor de las pocas horas de sueño puede incidir justamente en este tipo de accidentes con la misma rigurosidad con la misma posibilidad son las personas que aún faltan porque obviamente hay uno que exacto Mario todo en este contexto que el viernes bueno que el mes pasado se celebró se conmemoró el día mundial del sueño y un estudio revela que el 40% de la población duerme mal y no solo es culpa del insomnio Mario correcto y vamos con la noticia cristiana para esta mañana avancemos con la noticia ¿me escuchan bien o no? sí vamos a la noticia cristiana perfecto tengo una serie de dudas dando un vuelto a la cabeza un hombre que estaba en estado crítico en el hospital hasta que un pastor que no conocía llegó y oró por él al día siguiente al despertar este hombre se dio cuenta que estaba sano y que su cuerpo se había recuperado les voy a contar la historia de cristian leo periodista y locutor brasileño quien recuerda vivir con un intenso dolor en el abdomen desde la infancia he tenido dolor toda mi vida y era un dolor insoportable comentó a la edad de 12 años a la edad de 12 años leo comenzó a experimentar los síntomas más fuertes y su familia lo llevó a varios médicos pero nadie encontró un diagnóstico fue después de unos años cuando ya era adulto y que cristian le diagnosticaron la enfermedad de crón un grave síndrome que afecta al aparato digestivo y que no tiene cura el periodista terminó varias veces en urgencias e incluso estuvo ingresado en la unidad de cuidados intermedios debido a una enfermedad a consecuencia de la enfermedad de crón leo tuvo que someterse a una cirugía para extirpar parte de su intestino sin embargo durante la cirugía el médico notó que todo su intestino estaba comprometido tenía necrosis y necesitaba ser extirpado por completo sin su sistema digestivo leo tuvo que usar una bolsa de colostomía por el resto de la vida después de dos años soportando las dificultades de vivir con la bolsa sin que nadie lo supiera leo no aguantó más la situación me agarró la depresión estaba harto de hacer un personaje en la calle fingir que estaba bien llegar a casa y tratar mal a todo el mundo es en ese momento cuando ofreció una de las oraciones más sinceras de su vida dije Dios no puedo soportarlo más he estado arrastrando toda mi vida o el señor me sana o el señor me lleva porque no quiero llegar al punto de quitarme la vida como el doctor ese día leo decidió perderle al médico que le quitase la bolsa incluso con solo un 5% de probabilidades de poder sobrevivir sin ella su organismo se delitó sus órganos habían dejado funcionar y el médico le informó que no había nada más que hacer para salvarlo es en ese momento cuando su lecho de muerte dijo Dios dame una oportunidad al día siguiente un pastor vino a visitarlo y le dijo que el señor le había ordenado que fuera ungido para su curación Dios te dice que no morirás y que la obra que él tiene en tu vida sucederá y tu voz servirá para sanar a las personas después de eso Leo comentó que su cuerpo comenzó a temblar vi una pequeña vela en mi pie y esa luz comenzó a elevarse hacia mi cabeza haciéndose más fuerte su cuerpo había vuelto a funcionar es un milagro comentó la enfermera el periodista comentó Dios me sanó ese domingo por la mañana y el lunes así de rápido fue aquí lo dieron de alta oh perfecto que increíble noticia acerca del poder de Dios acerca del clamor de un hijo de Dios y vemos como la respuesta vino del cielo una grata noticia cristiana que alienta nuestros corazones que en los momentos difíciles en los momentos de enfermedad tenemos a alguien a quien clamar y no es alguien que no escuche no es alguien que sea indolente o indiferente nuestro Dios es amplio en amor y misericordia y él es un Dios todopoderoso que sana desde un dolor de cabeza hasta una enfermedad terminal como lo vemos en este caso Mario correcto yo me tengo que despedir y lo voy a dejar con el viral del día con este viral mucha gente pensaba que sabía como se sirve una bebida cola una gaseosa acá con este video les vamos a deshonrar de que estaban todos equivocados porque esta es la forma correcta y con esto me despide mi querido Joaquín y será hasta mañana hasta mañana Mario vamos con el viral del día ¿ustedes sabían esto? nunca sirvas la Coca-Cola así la forma correcta de servir la Coca-Cola es esta así evitas la efervescencia ¿lo sabían? pónganlo en práctica y les va a gustar Coca-Cola Light que rica cola ¿ustedes sabían esto? que bendición que bendición como dice ahí el sonido ambiente un video viral que podemos poner en práctica todos y todas que somos amantes de la Coca-Cola bueno sobre todo los cristianos y cristianas son amantes de esta bebida que tanto refresca que tanto nos da azúcar a nuestros cuerpos así que con ese viral del día con ese consejo del día también nos vamos polán